Oso de nariz Sí, sí Ahí estamos Ya hay algún número que lo pueden buscar en la zona de la vacuna Como dices, aquí en la calle Vamos Ya, con el sitio, estoy aquí No, 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 no No, no, no Porque eso es muy sonido En el camino Vamos Chico 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 Aquí hay una ruta nueva, a veces listo en el desierto se llama, es muy cómoda con los viajes. Es muy cómoda con los viajes. Muy cómoda. ¿Hugger? 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 ¿Cuánto vale un viaje? Digamos, para llegar a Japón, como 5 mil. ¿Qué es? Son varios, digamos, 300, 800, 600. ¿Pero cómo pago yo? ¿Con monedas o con...? ¿En festivo o con tarjeta? No es tanto. Sí, es mucho para las calles de aquí. Bueno, para los viajes, no es tanto. En Francia, en otros países, cuando juegan, es bien, ¿verdad? En Suecia hay en las ciudades, pero no son viajes, son un supuesto. Lo más que vas a ver las calles de... Y es concesionario privado. El traje está en la zona. Pero de las calles también. ... de por la licencia se lo preguntaban antes. Debo ver si está el mismo. No, no. ¿Y es en Suecia? Bueno, en Suecia está donde las calles tienen ahí. ¿Tenía? ¿Princesas, los míos? ¿Es la doctoria? ¿Es la doctoria? Esa te tenía como problemas de anorexia, ¿verdad? ¿Querés, sí, sí? Era súper bonita, antes. Ahora ahí ya no tienes. Y ahora no se.... No, no, ya no. Gracias por ver el video.